¿Qué señales le darías para hacerle entender que te gusta? En redes le diría, oye, ¿cuándo me invitas al cine? De frente, por chat. ¿Por qué me invitan? Oye, mira, esto es un restaurante y la comida está buena, vamos. Ah, ok. Toma la iniciativa, entonces. Obvio, directo, al grano. ¿Qué están celebrando acá en Cancún? La despedida de soltera de mis dos amigos. ¿De las dos? ¿Las dos a la vez? Pero no juntas, no juntas. No, claro. O sea que solo están las cuatro acá. ¡No! ¡Catorce! ¡Catorce! ¿Qué es lo más atractivo de un hombre físicamente? Su cuerpo, pero como si está con ropa no me puedo fijar mucho, ¿no? Está en ropa de baño. Está en ropa de baño así, toda como zumba así. Ay, ya, todo. Ay, la paga de la pierna. Ok, ¿y usted? Mi vida dice el puto. Ah, le ves el puto de frente, lo primero que te fijas. No sé, lo primero que se fijan, no sé. Bueno, yo no recuerdo porque hace muchos años que estoy con el mismo. Pero no ves, no ves. No, solo estamos hablando de ver. Ver, ver, ver. ¿Qué es lo que más te atrae físicamente de un hombre? Sí, me gusta de que las piernas grandes. Las piernas grandes. Pompis, pecho, brazos. Todo grande. Bueno, soy muy exigente. Todo grande. Todas viendas en gimnasio, muchachos. Todo grande. Exactamente. Todo grande. Tenga prácticamente lo normal, responsabilidad afectiva, que no sea un misógino, enfermo, machista, retrograda, que ya viví con puros dedos y ya, ya, ya. Te han pagado mal. Sí, me han pagado muy mal, la verdad. ¿Tú has conocido a los peruanos? ¿Alguna vez has estado con un peruano? No, no. Es decir, el problema. No, es decir, el problema. No, es decir, el problema. Lo mejor, tal vez. La cara, los ojos. Lo primero que te fijas, los ojos. Lo segundo que te fijas, imagínate que hay lentes. La sonrisa. La sonrisa, lo tercero que te fijas. ¿Y los brazos? Los brazos. Los abdominales. ¿Addominales? Los brazos o los ojos. ¿Lo más importante? Los ojos. ¿Puedes pasar un hombrito? Mentón. ¿El mentón? Ah, ok. ¿Y de casualidad uno se hace pareja o dos o dos o dos? Ok, eso es algo que lo estás inscribiendo acá. ¿Eh? Lo estás inscribiendo. ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Estuve con un chico para vernos en Larcomar. Bueno, llegué y le dije, oye, estoy acá, acá al lado. Ok. Y me dijo, ya, normal, te estoy esperando, no sé qué. Pasaron 10 minutos y nunca llegó. 10 minutos más. ¿Nunca llegó? Nunca llegó. Te dejó plantada, pero diciéndote que ya llegaba. O sea, mi teoría es como que él me vio llegar, vio quién era y seguramente no le gusté, no sé qué habrá pasado. Pues impresionó. Dijo, no, no me voy a hacer caso, se fue. Tal vez me vio muy grande, no sé. ¿Tú cómo tiempo resistes sin hacer el delicioso? Estoy soltera, no tengo a nadie por lo cual desear en el momento pueden ser un mes, dos meses. Ok, ¿te necesitas con pareja cuántos días? Horas. Ok. Depende de la pareja, ¿no? Porque hay hombres también que son medio aburridas. ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Los hombres. Definitivamente los hombres. Definitivamente. Porque nosotros no los somos. Hasta cuando salen. Los hombres salen con una, pero hablan con cinco, salen con dos más por si acaso y así andan evoluando. ¡Oh, Dios mío! Sí, pero ¿qué pasa si vas a hacer con uno? Teniendo, no teniendo enamorada. Te hablo por experiencia propia. Sí, definitivamente. ¿Cómo reconoces a una persona infiel? ¿Qué ves? Esto, esto. En la mesa. Me voy a ir al baño. Al revés. Me voy a la seguridad y me voy. Exacto. ¡Modo avión! ¡Modo avión! Apaguen los datos, como está aprendido. Apaguen los datos. No, no, no. Notificaciones en ninguna red. ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? No, no. Creo que depende de los valores y los principios de cada persona. Ambos son infieles y a la vez ambos son fieles. Depende, como yo. Yo soy un chico fiel, por ejemplo. ¿Qué es esto? De hecho, fijo. Claro. Conozco amigos fieles y tramposos y conozco amigas fieles y tramposas. Eso te voy a preguntar. ¿Y en tu entorno tal vez cercano? No sé. ¿Tú crees que son fieles, infieles? Tengo todo. Tengo amigos que son tramposos. Tengo amigos que son muy fieles a su pareja. Tengo amigas que son también jugadoras. Tengo amigas que son legales. Está claro. Ambos. Que son legales. ¿Y cómo le reconoces a una persona así? Ah, no sabría decirte. Yo lo que sé es porque mis amigos lo cuentan, ¿no? Ah, ya. Algunos que lo comentan. Entonces, a ver, entre patas uno siempre sabe las cochinadas del amigo o de la amiga, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta. ¿Y tus amigas son fieles e infieles? Bueno, habría que preguntarles, ¿no? Tú dime, ¿fieles o infieles? Tú sabes que simio no mató simio, entonces es como que... Ah, ya, ya. A ver, una volteadita ahí. A ver, a ver. ¿Cómo te ha ido saliendo con gente que conoces solo por redes? Pues me ha ido bien y me ha ido mal, la verdad. La peor es la que hayas tenido. ¿Qué pasó? Esto va a sonar muy chistoso, pero me tocó pagar a mí y darle para el taxi, pues, para que llegara a su casa de nuevo. O sea, le pagaste la cita y también le pagaste el taxi. Sí. Oye, qué bien, qué bien y qué mal. Qué bien por él, qué bien por él, que le pagaste ese taxi. Mi pregunta es, ¿y por qué le pagaste ese taxi? O sea, ¿se le olvidó el dinero, la billetera o no sé? No, pues en realidad vi que no tenía dinero y me dio pesada. Fue tu buen corazón, fue tu buen corazón. ¿Alguna vez tan decepcionado en el delicioso? Llevaba tiempo saliendo con el chico, conociéndolo todo y cuando llegó el día, que ya llegó el momento de la acción, me salió con esa sorpresita. ¿Alguna vez te has besado con más de una persona en una noche? No, eso sí no. ¿Nunca? No, chaval, no. ¿Rayos? No, me falta eso. ¿Alguna vez te has besado? Diferentes días, o sea, 8 de la noche y luego 2 de la mañana. Ah, ya. Son dos días distintos, una a las 8, otra a las 12. ¿Y cuál ha sido tu número máximo? No, dos nomás. Dos nomás, está bien, está bien. ¿O te casaron, ustedes son parejas, amigos? No, todavía, 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 todavía. ¿Cómo me unía a una fiesta? Ok, ¿cuál ha sido tu número máximo? Tres. Tres, dos, dos, una noche máximo. ¿Lo harías o no lo harías? Si estuviera soltero, sí. Ok, son parejos, se deja. ¿Cuánto tiempo ya? Dos meses. ¿Cuántas personas como máximo te has besado en una noche? Cinco. ¿Cinco? Una super fiesta. Una super fiesta. Una super fiesta. Una super fiesta alocada. Chicas, chicos, perros, gatos. Lo primero que tú te fijas. La neta, las pompis. ¿Te emprende? Sí, directo. ¿Cómo te gustan? Mira, más o menos así. Ya sabemos. Claro, ya sabemos. Espera, ¿cómo te gusta tomar? ¿Cómo te gusta? ¡Dale! 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 Ah, Lucito. Está buenazo. Se nos está viendo, está buenazo. Su cuerpo. Su cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo específicamente para los que están ahí entrenando? Los brazos. Los brazos, ok. Complexión, todo. Con la espalda y todo. Es lo primero que te fijas. ¿Y las piernas, te fijas también o...? Sí, pero vas a ir en segundo plano. ¿Tú te gustan los hombres? Sí. Físicamente, ¿qué es lo que más atrae a los hombres? Que sea más alto que yo Más alto que tú, ah interesante, ¿tú cuánto mides? 1,73 1,73 para arriba 1,74, 1,75, no importa, que sea igual o más alto que tú O sea, que me atraiga físicamente O sea, que me jale la mirada ¿Y a ti te importan las piernas? Sí, claro que sí ¿Cómo tienen que ser las piernas de esta persona que te gusta? No es un requisito, ¿no? Pero no hay nada más en lo que piernas trabajadas Ok, ¿te refieres a lo ancho o lo marcada, lo atlético? Atlético ¿Lo más caro que te has comprado en tu vida? Una cartera de Michael Kors Ya, ¿cómo te costó? Me costó como 1,500 dólares ¡Oh, my God! ¿1,500 dólares? Me la compré hace años, por un cumpleaños Me la regalé Sí Y después la perdí ¿Y qué pasó? ¿Cómo la perdiste? O sea, salí, estaba de viaje, salí, la tenía conmigo, la dejé un minuto y bueno Ah, ¿te robaron? Sí ¿Y la cartera tenía algo en especial o solo era la marca? Pregunto No era la marca, o sea, me gustaba, la verdad Ni siquiera era muy vistosa, era solamente Que me gustó mucho y dije, me la voy a comprar Interesante Entonces, inmediatamente tú ves como que hay otra cosa No, no cuadro el asunto Todo muy bien, al principio chulísimo Claro, tú estabas con tu mejor amigo, lo que sea, pero Somos tóxicos Si uno de los dos se enamora, se daña el asunto Y siempre hay alguien que se enamora Siempre Sí Sí, 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 puede ser la mujer como puede ser el hombre Entonces la dinámica se daña Entonces tú ya te has enamorado y terminamos con derechos Estábamos en la sala, recuerdo, terminamos de comer, se fue a hacer algo, no recuerdo Y yo haciéndome la sexy, lo espero en la sala desnuda Oh my God Para el delicioso Bien, 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 claro, bien La iniciativa, tomaste la iniciativa Totalmente Bien, así Y fue como que, no pasó nada No Que no No, nada, yo esperaba un, no sé, algo, no, no, no pasó nada Fue como que, ay, qué linda Y yo así de ¿Qué, no te, o sea, no? No, 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 no pasó nada Pucha, ¿y qué hiciste tú? O sea, te molesté Fue como que, no, no me enojé Dije, bueno, ok O sea, sí, de hecho, como que me quedé falteada, ¿no? ¿Te gusta que estén depilados? Sí, creo que sí Sí, ¿te parece importante? Sí ¿Por qué? Por higiene Por higiene No, como te digo, lo encuentro siempre el lado sexy Puede ser que esté depilada y le quede muy bien Y como hay chicas que están depiladas y no le queda muy bien Entonces es muy variable, dependiendo de la chica, ¿no? De hecho, a mí me encanta estar completamente depilado Ok, pero por ti, ¿no? Sí, sí, por mí, ese chivolo siempre me ha gustado ¿La peor cita de tu vida? Fue sobre todo cuando me dijo para salir a comer Y me llevó a un McTonnell's O sea, y encima yo tuve que pagar todo ¿Qué? Sí, me dijo de que no había traído y no tenía, no tenía yape que mueble Ah, la clásica, ¿no? No hay billetera, no tengo megas, mi yape está mal Ajá, me dijo que no me funciona el yape ahorita Y yo dije, pucha, ya bueno, ya Qué mala suerte Sí Pero él te invitó a salir a comer Se supone que él me invitó Él me dijo para salir Él me dijo que te invito a comer y todo eso Pero no, me llevó simplemente a un McTonnell's Sí ¿La peor cita que has tenido que recuerdes? En un cementerio ¿En un cementerio? ¿Con quién fuiste a un cementerio? Con una persona bien misteriosa Pero una amiga, sí ¿Ya la conocías? Sí, sí, sí ¿Por qué fue una mala cita? Además de que es un cementerio Simplemente fue extraña, ¿no? O sea, porque ¿Quién cita a alguien a un cementerio? Ah, ella te citó a alguien a un cementerio No, o sea, como que me dijo Vamos a pasear al cementerio A la mierda Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.